¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Anime Fighting Simulator Que por cierto hacía bastante que no traía por el canal, no sé si una semana o dos Pero no os preocupéis porque ya estamos de vuelta Y hoy voy a intentar conseguir pues alguno de los dos poderes que me faltan de boss de el All for One Ya sabéis que me faltan dos poderes, os los enseñaré ahora En el último vídeo conseguí este que tengo aquí, el de rayos de colores Que es como que te otorga más protección y a la vez también haces más daño de melee creo que era Y bueno, visualmente queda muy top, la verdad que queda bastante guapo Me he quitado el super, bueno el Saiyan Legendario Que era como el pelo de Broly, la transformación de Broly Que está bastante chula pero este tampoco está nada mal sinceramente Así que vamos a quedarnos con esto Un saludo a todos los cracks majete, mira los chavales que están por aquí conmigo Y antes de comenzar pues voy a hacer lo que siempre suelo hacer Que es hacer una pequeña apertura de campeones Creo que tengo para tres solamente Pero bueno, de momento me servirá Y por cierto, lo voy comentando mientras abro campeones Ya sabéis que podéis apagar el vídeo con un buen like que se agradece un montón y no cuesta nada Y suscribiros si no lo estáis y utilizar el código MIAN en la tienda de Robux Muy, bueno, muy bonito ese código la verdad, el mejor que existe Vamos a ver, no sé cuántos espacios tengo para abrir campeones Ya me, bueno, me están tocando los peores que podían tocarme Pero bueno, en fin Lo que os digo, bueno vamos a ir directamente a la dimensión número 4 A ver si consigo algún poder nuevo Creo que me da para uno más No sé si va a haber espacio, a ver un momento Sí, me queda un poco más Y creo que ya no puedo con... All Might Bueno, en fin, no me ha tocado nada Yo tengo a Goku Que ya, bueno, ya lo sabéis, ya lo visteis en vídeos anteriores Este de aquí, bastante cheto Pero bueno, sigo abriendo en caso de que me toque Shanks De hecho tengo Boros, Ichigo, Goku O sea, tengo estos tres de aquí chetadísimos Y me faltaría Shanks Y luego también el de... El de la zona de los torneos Que es bastante chetado Pero ya sabes que cuesta 35.000 coronas Y he hecho cálculos A ver, he hecho cálculos, chicos Vamos a ir hablando de esto Sobre la marcha He hecho cálculos del tema de coronas Y yo que tengo incluso el por 2 Me cuesta, eh... Mucho, no, muchísimo Conseguir los 35.000 coronas Que me hacen falta Así que, eh... No va a ser misión imposible, la verdad Y digo misión imposible Porque, como digo, he hecho el cálculo Y tendría que hacer unos 400 combates Para conseguir los 35.000 coronas Unos 400 combates Más o menos Contando combates Obviamente que pierdo Y que gano, ¿no? Porque si pierdes Pues te dan como que la mitad Y si gano Me dan el doble De lo que me dan si pierdo Así que Un cálculo así rapidillo En torno a 400 combates Y, ¿sabes? Lo siento mucho Pero no tengo tanto tiempo Así que va a estar la verdad Que muy, muy complicado Porque es que no puedo entrar A hacer combates Así que nada, chicos Lo siento, mil disculpas Ya veremos si poco a poco Se puede conseguir algún día Pero de momento Está complicada la cosa Bueno, en fin Tenemos aquí La zona del boss, ¿vale? Estamos ya en la dimensión número 4 Tengo aquí mi equipo Que he confeccionado Por cierto Antes de empezar el vídeo Ya he hecho el grupo aquí Con algunos suscriptores cracks Ahí lo tenéis Y bueno Dicho esto Básicamente hago el grupo Por si acaso A la hora de meterme Contra el boss No se mete en nadie Del servidor a luchar Entonces para no quedarme solo Pues oye, mira Así entre varios Se hace mejor Así que nada, chicos Dos minutos Hay que esperar No pasa nada Esperamos Ya nos encontramos En la zona del boss Por cierto Quería comentaros Me he colocado a Goku Porque nerfé al 10% de daño Que no es demasiado Pero me buffa El 40% más de daño Así que imagino Que me servirá Contra el boss Quiero pensar Y por otro lado Esta Lo que os he comentado Los rayos rojos Que tengo por aquí Por el cuerpo También me buffan Creo que un 20% Así que imagino Que se sumará O sea que tendría Como un 60% más de daño Lo cual Es una chetada Y me puede ir muy bien Para luchar contra el boss Por cierto Los poderes No los he enseñado Esto va a empezar ya No me va a dar tiempo Creo Pero me faltan estos dos ¿Vale? Este de aquí El air cannon Y el ultimate quick combination Así que A ver si conseguimos Algo de los dos En el día de hoy Chicos Que comience la fiesta Contra el boss All for one Ha venido engorreladísimo A por mí Ha venido muy engorrelado A por mí Pero no pasa nada Chavales Esto está dominadísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nada chicos Primer combate finalizado Se ha acabado el tiempo No lo hemos eliminado Pero bueno Al menos hemos aguantado ahí Como unos campeones Y nada No nos ha dado ningún poder Como era de esperar ¿Cómo nos va a dar un poder En el primer combate? Es que ¿Qué cosas se me ocurren? Nunca tío Creo que nunca me ha dado un poder Ningún boss En el primer combate Eso es así ¿Sabes? Es como una ley Pero bueno en fin No pasa nada Nos quedamos por aquí un ratito Esperamos el siguiente combate Y que continúe la fiesta Vale Me faltan dos Dos O sea que dos Uno al menos Yo creo que se puede El baile chicos Este es el baile de la victoria Este es el baile del poder Si no haces este baile Antes de cada combate Es imposible que te toque nada Es que es normal Pero bueno Esta vez lo hemos hecho Así que Esto está controladísimo Estamos Vamos a ir flying chaval Pues nada Y con el baile de la victoria Que hemos hecho al inicio No se ha dado ningún poder Se ha acabado el tiempo Otra vez Es que Estamos en el boss de tier 3 Y puede parecer que no Pero cuesta Al menos con los que somos No sé Estamos continuamente Tirándole poderes Sin parar Y aún así Se acaba el tiempo Antes de matarle Y de hecho No es que le quede Yo que sé Que estemos a punto de matarle Es que aún le quedaba vida Realmente O sea que Está complicada la cosa Pero bueno chicos No desesperamos Nosotros confiamos En nuestros músculos Y nuestro pechaco Y nuestro pechado Tentamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, el límite! No sé si lo habéis podido llegar a ver, pero quedaban, creo que 3 segundos o 4 segundos Ha sido el límite total y hemos podido matarle y además me ha dado poder Así que, GG chavales, ha sido increíble Pues el Ultimate Quirk Combination ¡Madre mía, eh! Pero este que será, pues no tengo ni idea, sinceramente Así que vamos a colocarlo en alguna parte No sé ya en qué tecla colocarlo Porque, no sé A ver si puedo, algún poder que no utilice habitualmente Lo puedo llegar a cambiar de sitio Y me, mira, esto por ejemplo Mmm... Este no lo uso Voy a cambiar el M este Vamos a limpiar este Y me voy a colocar el nuevo Este No sé qué será Porque, sinceramente, por nombre Pues lo desconozco No sé qué hace Pero lo vamos a ver ahora mismo, chavales A ver un momentito Me vengo por aquí Le damos a la M Y este es el nuevo poder que acabo de desbloquear ¡Oh! ¡Oh, vale! La onda expansiva Sí que la he visto a otras personas utilizándola, eh Vale, pues se parece bastante, de hecho De hecho, se parece mucho a la onda expansiva Que yo tenía ya Mmm... Diría que he cambiado una onda expansiva por otra, eh Diría que sí Porque la otra onda expansiva la tenía en la M también Bueno, pues creo que, sinceramente, se va a quedar así Porque, total Mmm... Como no tengo huecos para mucho Y ya lo tengo todo bastante bien adjudicado No puedo quitar ninguno Pues cambio, digamos, que una onda expansiva por la otra O sea, tenía la del puño Que golpea en el puño con el suelo Y hace que era la onda expansiva Y este, pues es prácticamente lo mismo Pero como con... Bombas Que... No sé Pero, en fin Está bastante chulo Un poder nuevo que hemos desbloqueado Y nada más, chicos Este vídeo ha quedado un poquito más corto, seguramente Pero, básicamente, quería hacer esto Así que, lo hemos conseguido Like y comentario Ya sabes que se agradece un montón Si se quiere más de este juego por el canal Suscribirse si todavía no estáis Utilizar el código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!